Buenas tardes. Gracias, presidente. Aprovechando esta nueva proposición, y dado que ya hemos hablado de este tema en numerosas ocasiones, quería aprovechar para hacer una evaluación y un repaso de las diferentes actuaciones que ha tomado el Partido Popular durante esta legislatura, dado que ya creo que hemos hecho patente la importancia que tiene para nuestro grupo la educación infantil. El Partido Popular impuso un modelo de subasta de la gestión indirecta a partir de los decretos 2008-2019. Antes estábamos en un modelo en el cual había un precio único y todas las empresas o cooperativas de profesores sin ánimo de lucro competían por ver quién ofrecía más calidad, quién aportaba el proyecto pedagógico más potente para la ciudadanía madrileña. De ese modelo se pasó uno en el cual era el precio el que determinaba la gestión de las escuelas infantiles. Es decir, se anticipaba que el que menos invirtiera en la educación de nuestros hijos o de nuestras hijas iba a ser quien se llevara su educación. Algo que no podemos estar de acuerdo. Ese modelo es el que ha continuado durante esta legislatura. El único cambio que ha habido fue gracias a la propuesta que hicimos en su momento, por el cual acordamos, al menos ya que no querían acabar con este modelo, bajar relativamente los porcentajes. Dijimos desde un primer momento que no era suficiente, que no iba a arreglar el modelo y así ha sido como lo hemos podido confirmar. Lo hemos podido confirmar, por ejemplo, en Baja la Onda, de los pocos concursos que han salido durante esta legislatura, dado que han hecho una prórroga constante año a año para no sacar las decenas de los concursos que tenían que haber hecho. En Baja la Onda, por ejemplo, vimos que la escuela Talín suspendía... Se presentaron varias escuelas, una cooperativa que llevaba años gestionándola, que no se llevó, estaba en su gestión. Se la llevó, en cambio, otra empresa que había suspendido seis de nueve de los criterios pedagógicos en los que competían. Entre ellos, la propuesta pedagógica, las acciones encaminadas a aumentar la calidad o el plan de atención al alumnado en necesidades específicas. Es a esta gente a la que ustedes le dan la gestión de las escuelas infantiles. Y ustedes, en esta legislatura, no solo la señora Figaro, aunque fue ella la que comenzó. Esto después, esta bajada del precio, tiene unas consecuencias dramáticas en la calidad, pero también en la precarización del sueldo de los y las profesionales, llegando al punto que las profesionales de la gestión indirecta cobran la mitad que las de gestión directa que tiene la propia Comunidad de Madrid. Si hablamos, por ejemplo, de la privatización y del desvío de fondos de la escuela pública a la privada, vemos que con la excusa de la crisis económica, ustedes bajaron dramáticamente la financiación a las corporaciones locales y la financiación a la gestión indirecta. Todo ello se podría amparar en cómo evolucionaba el PIB de nuestra región, pero a medida que vemos que el PIB aumenta, no aumenta esa financiación. Es decir, no se aumenta la financiación pública cuando los datos macroeconómicos mejoran a niveles previos a la crisis y bastantes mejores que ellos. En esos años sufrimos en nuestra comunidad un aumento de hasta un 178% de las tasas de un curso a otro, pero si vemos la variación de siete años, de 2007 al 2014, el aumento de tasas se fue hasta un 250%. Eso no lo dicen cada vez que hablan de que han bajado un 30% las tasas. Las subieron un 250%, señorías. Obviamente no es suficiente y hace que actualmente sigamos teniendo tasas mayores que antes de la crisis. Si hablamos también de la privatización y el desvío de fondos de la escuela pública a la privada, podemos ver también cómo ustedes hicieron este desvío cambiando el módulo de financiación, pasando del módulo aula al módulo niño. ¿Qué significa esto? Antes se financiaba las escuelas aula-aula. Había un aula, se tenía una financiación. Ustedes lo cambiaron para que se financiara por niño, lo que conlleva que si de repente un niño no puede ir un día a clase, la Comunidad de Madrid deja de pagar. Pero obviamente esa educadora va a tener que ir a clase. El agua se sigue pagando, el gas se sigue pagando y el mantenimiento del edificio se sigue pagando. Si la comunidad no paga, lo que conlleva es que lo paguen los ayuntamientos y lo paguen las familias, lo cual no puede ser un criterio válido. Pero es que, curiosamente, cambiaron este modelo de financiación, pero solo para la gestión pública, la gestión indirecta, porque cuando vemos que para las escuelas concertadas ustedes siguen pagando con el modelo módulo aula. Les preguntamos que por qué, por qué esta variedad. Nos dijeron que era más ineficiente, era más eficiente el módulo niño que el módulo aula. Les dijimos, pero entonces, ¿por qué esa diferencia entre la concertada y la pública? Su respuesta es que cumplían la legalidad, que es básicamente el mantra que utilizan siempre, que no quieren responder a algo. Cuando, obviamente, si sabemos que incumbre la legalidad, ya vamos directamente a los tribunales. Cuando hablamos aquí es porque sabemos que es un espolio legal. Y ante ese espolio legal tienen que responder aquí, ante nuestras preguntas. A la vez que bajaban la financiación pública, mantenían y subían las ayudas a la escolarización privada, con el cheque guardería, ahora mismo más allá de los 36 millones. No lo bajaron en un solo tramo durante los años que bajaban la financiación pública. Sigue dividiendo la educación infantil en dos etapas y, actualmente, solo mantienen un 4% de las escuelas infantiles de gestión directa. De hecho, hace más de 20 años que la Comunidad de Madrid no construye una sola escuela infantil de gestión directa. Si nos vamos a las políticas para favorecer la escolarización de las familias más desfavorecidas, ustedes, decirles que hacen bajadas de tasas regresivas a todos por igual y no según su necesidad, según su renta. Al igual que dan ayudas a la escolarización, como el cheque guardería, sin importar la renta, o ahora anuncian nuevas desgrabaciones fiscales. ¿Por qué no se utiliza el dinero de las desgrabaciones fiscales para reinvertir en la red de escuelas infantiles públicas? ¿Por qué no lo hacen? Porque, bueno, ya me detendré dentro de un poco para explicarles el problema que tiene utilizar este mecanismo. Pero, ¿qué nos íbamos a esperar de un Gobierno que mantiene las tasas más altas que antes de la crisis? Y que, actualmente, si lo comparamos con el Ayuntamiento de Madrid, podemos ver que el Ayuntamiento, para las familias más desfavorecidas, con una renta inferior igual a 5.644 euros, la Comunidad de Madrid les cobra 60,80 euros. El Ayuntamiento, 14 euros. Si vamos al siguiente tramo de renta, vemos entre 5.000 y 7.000 euros. La Comunidad de Madrid cobra casi 100 euros, 98,80. El Ayuntamiento, 54 euros. Esto es un modelo para favorecer la escolarización de las familias más desfavorecidas, no lo que hacen ustedes. Si hablamos de calidad, de ratos y espacios, ustedes continúan con la devaluación que empezó con el decreto del 2008 y del 2009. Tienen unos ratios de alumnos por maestra o maestro, del doble que el Ayuntamiento de Madrid, unos requisitos de espacio que continúan con la bajada que conllevó esos decretos y unas plantillas que no han aumentado en estos años. Si hablamos de los criterios de admisión en las escuelas, siguen discriminando a día de hoy a las familias que tienen sus dos progenitores en paro. Son ellas discriminadas respecto a las familias que sí que pueden trabajar, siendo justamente las familias más vulnerables y en situación de exclusión social del logro que más se van a gloria en la escolarización. Cuando el derecho es a la educación, no a la escolarización, porque ustedes se olvidan en la escolarización de la calidad permanentemente. Esto es lo único que les petan una y otra vez al Ayuntamiento, porque no tienen otra cosa, porque saben perfectamente que en todo lo demás ha hecho mucho más que ustedes. En esto también, pero está tardando un poquito más. ¿Por qué? Porque ustedes solo aumentan plazas privatizando, concertando plazas públicas, mientras el Ayuntamiento de Madrid está construyendo 13 escuelas infantiles nuevas. ¿13 escuelas infantiles? Siempre lo dicen, también lo ha dicho la señora del Partido Ciudadanos. Yo me apuesto ahora mismo una comida al Partido Popular o a quien quiera del Partido Ciudadanos, ya que me he interpelado con esto, a que antes de acabar la legislatura la Comunidad de Madrid ha hecho muchas menos escuelas infantiles que el Ayuntamiento. Os diría que el Ayuntamiento no ha hecho menos, porque así la gano seguro, porque ustedes no han construido ni una sola. Pero voy a arriesgar, voy a decirle que el Ayuntamiento de Madrid va a acabar con más escuelas que la Comunidad de Madrid. Acéptenmela, acéptenmela. Están construyendo 13 escuelas, ustedes ninguna. Y aún así tienen la cara de decir continuamente que la Comunidad de Madrid no está escolarizando muchos más niños que el Ayuntamiento cuando ella sí que está construyendo escuelas. Se managlorian de ello. Y, en definitiva, decirles que han conseguido muchos logros entre estos grandes hazañas que superan hasta antiguas consejeras del Partido Popular, que es tener unos ratios casi al doble que el Ayuntamiento, bajar la financiación pública durante todos estos años mientras mantienen las ayudas a las privadas, continuar con el modelo de subasta a la gestión indirecta, no construir ni una sola escuela en esta legislatura, ni una de gestión directa en los últimos 20 años, tener unas tasas de entre un 40 y un 75% más altas que en el Ayuntamiento para las familias con menos renta, unir a toda la comunidad educativa a sus asociaciones en contra de sus medidas en educación infantil y hasta que nosotros, desde mi grupo parlamentario, vayamos a apoyar esta proposición no de ley, la cual, lo siento, señorías, pero fue un poco, una simple copia de la que hicimos nosotros en su día, que cuando nos reunimos con las asociaciones, pocos días después, ustedes presentaron esta. Se lo dije, pero es que yo priorizo el interés de todos los madrileños a este juego de politiqueos, a las formas, y por eso, nosotros, esta tarde, vamos a apoyar esta moción. Y les he dedicado, les he dedicado tan solo 20 segundos a decir esto, no como ustedes esta mañana, que han dedicado cinco minutos de su intervención a hacer que cayera nuestra ley para la eficiencia energética. Muchas gracias. Gracias, señoría.